Bueno, muy buenas tardes, noches, bienvenidos a la música, la profesión y la industria. Esta charla abierta con el señor Tweety González, acá presente, se da en el marco de la materia análisis y proyección del mercado de la música y video, y está organizada por la Escuela Universitaria de Artes y la Licenciatura en Comunicación Social. Es la segunda visita de Tweety a nuestra universidad, el año pasado también fue convocado por la profesora Carla Rodríguez y nos acompañó y ahora nuevamente está con nosotros. Tweety tiene una carrera de más de 30 años como músico y como productor, ha trabajado con Fito Paez, con Soa Estéreo, con Gustavo Cerati, y con gente por ahí que no fue tan conocida como Santos Inocentes, Bueno, Siete delfines y demás. Se define a sí mismo como un adicto al estudio de grabación. ¿Por qué? Porque es lo que más me gusta. No sé, es como el tipo que le gusta jugar al fútbol, le gusta jugar todo el día al fútbol, todos los días de su vida, amateur, profesional, lo que sea, juega. Y para mí es como un juego. Por momentos es un trabajo, por momentos es un placer y por momentos hasta puede ser un mix de las dos cosas. No sé hacer otra cosa aparte, es lo que más placer me da. Entonces me declaro un adicto al estudio porque no puedo estar más de 10 días sin entrar en un estudio. ¿Y qué tiene el estudio que te hace estar tanto tiempo ahí? Para mí es como entrar en un submarino y afuera está el mundo. Es como, aparte ahora hace 5 años tengo mi propio estudio, entonces más razón, más adicto, vivo a 8 cuadras del estudio a propósito. Y me da mucho placer hacer discos. No hago discos por placer, hago discos para vivir, hago discos para amigos, hago discos con, digamos, sabiendo que quizás la música es tan retorcida que quizás nunca a nadie le guste y hago discos que sé que van a gustar. Por suerte tuve la bendición de pasar por casi todas las situaciones. Y conozco cómo se sienten todas las situaciones. Entonces ya es raro que alguna situación me descoloque. Bien. Y esta afición para con la música, según lo que estuve leyendo, la tenés desde que eras un niño. ¿Es verdad que tu primera palabra fue Philips? Sí, sí, lo primero que... Me enteré hace poco, mi mamá me dijo, no sabía eso. Y mi papá es electricista, entonces esa mezcla de crecer entre cables y mi mamá tocaba el acordeón y había piano en la casa de mi abuela y acordeón en mi casa. Y a los cuatro años me mandaron a estudiar música, tipo todos los sábados al colegio Música, que era un colegio donde no... Básicamente no estudiabas un instrumento, sino estudiabas música. Había perceptiva, te abría mucho la oreja, te enseñaban a escribir música, no en pentagrama, sino lo que sería hoy casi igual a lo que es el MIDI. Seguro que todos saben lo que es el MIDI. Era prácticamente el mismo sistema antes que el MIDI exista. Y nada, fue como... Para mí la música es la parte, no sé, después del aire, lo más importante de mi vida. ¿Y cómo fuiste trazando el camino hasta convertirte en músico, hasta tocar un instrumento? No fue planeado, una cosa llegó a la otra. Yo empecé tocando ahí en ese colegio Música, tocaba la flauta dulce y la percusión. Después, tipo a los ocho años, lo vi tocar por la televisión al papá de Tito Alberti, de Charlo Alberti, que era Tito Alberti. Y pedí que me compre una batería. Al mismo tiempo, no sé cómo, empecé a estudiar guitarra. No me acuerdo cómo. Piano sí, porque piano siempre hubo en la casa de mi abuela, que era un piano de mi tía, que aún no lo tengo. Y en el momento hubo así como una duda, si sigo tocando la guitarra, me pongo a estudiar piano. Y me puse más a estudiar piano. Ya a los quince años quería estudiar más música que otra cosa. Yo estudiaba química. Y decidí convencer a mis viejos que me dejen pasar a estudiar química, pero de noche. Así durante el día podía ir al conservatorio municipal Manuel de Falla. Y ahí ya estudiaba piano. Y a los dieciocho años, porque ya me movía en la noche, empecé a conocer gente, empecé a trabajar profesionalmente. Ahí en el sexto año tuve que dejar el colegio de química con seis materias. Por seis materias no soy técnico químico. Cosas que hoy me arrepiento. No por el hecho de la química, sino por tener un título secundario válido para estudiar acá, por ejemplo. Por ese tipo de cosas que cuando yo era chico no tenías las miles de opciones de carreras que hay hoy. Tampoco las visualizabas tanto. Y también tenía esa ceguera que te vaya bien. Y pensás que toda la vida te va a ir bien. No me arrepiento, porque tuve la suerte que toda la vida, mal que bien, viví de por y para la música. Incluso ni siquiera di clases nunca de nada. Siempre viví de hacer discos o de tocar para otro. O a una cosa o a la otra. O las dos a la vez en una época. Bien. Y el comienzo de tu carrera como músico profesional es con Celeste Carvalho. Es con Celeste, producto de haber ido todo el año 82 a un lugar que se llamaba Jazz y Pop. Que ahí se juntaba todo lo que la movida jazzera en ese momento era el auge del jazz rock. Pero no era nada más jazz. Yo ahí vivía Sumo. Vi todos los yaceros que venían en esa época para tocar afuera. Alguna que otra vez pasaba Charles a par. No era tan yacero. Era bastante... Primero que había menos lugares de los que había hoy para tocar. Entonces, los pocos lugares donde se podía tocar se juntaba todo el mundo. y eso me permitió conocer gente y ahí empecé mi carrera profesional. Bien. No sé si vamos a abrir a las preguntas de los chicos. Este año quiero que hablen más ustedes porque me vi el video hablando tres horas y me morí de vergüenza. Quiero que pregunten todo lo que quieran. Si se paga y me pregunto porque no hay micrófono que es así. ¿Quién quiere ver el tránsito? Nadie. Buenas. Buenas. ¿Cómo se está en el mercado de la música hoy? ¿Cómo se está en el mercado? Es una pregunta bastante más compleja de lo que parece por lo cortita, ¿no? Pero la verdad que lo veo bastante complejo. Dividamos las cosas. Para el tipo que tiene una carrera hecha para el que si vos sos un artista que tiene 15 años de carrera y te va mínimamente bien es un momento fantástico. Porque cualquier cosa que aparezca es una forma más de y hablemos en términos netamente comerciales de comercializar tu marca. El problema es para el que no tiene la marca. El problema hoy por hoy es la saturación de oferta nueva que hay. Hay más oferta que nunca y hay menos demanda que nunca en mi opinión. No sé si es así, pero yo opino eso. yo opino que hay por cada 10 ofertas hay un demandante. Está saturado sobre todo en Argentina. Me parece como que todo el mundo quiere ser estrella de rock para empezar a cualquier precio y que no es lo mismo que ser músico. o tenés la tercera opción todo el mundo quiere vivir de la música no importa qué música hagas. Entonces está como el agua densa cuando el agua está espesa. Yo lo veo así, lo visualizo así como que es tan espeso es el volumen de oferta que hay. Hay demasiada oferta y la gente te sigue diciendo que no hay cosas nuevas. Es como una contradicción y aparte hay internet cosa que hace 15, 20 años no. Hay internet hasta en el teléfono. O sea, no hay más pretexto para decir no hay algo nuevo. No lo encontrás o nadie te lo hizo llegar o estás buscando mal pero música nueva sobra. después no hablemos de si te gusta o no o calidad. Ahí hay millones de variantes pero volviendo al principio de tu pregunta me parece que para el tipo que tiene una marca hecha en el momento es genial y cada vez va a ser más genial y para la gente nueva para mí está durísimo. Está muy ni siquiera llega a ser competitivo. Ojalá si fuera más competitivo sería más sano. Es como que no que hay tanta cantidad que no hay ni dónde competir. Se satura todo los medios los lugares para tocar el público se segmentan millones de pedacitos. Es muy contradictorio que una banda de afuera pueda cobrar arriba de dos promedio de 1500 mangos una entrada y una banda nueva no pueda cobrar 100. Es demasiado el salto económico. Es como en otro lado me parece que estoy hablando a nivel argentino esa situación económica. Yo vengo de estar en México un mes y México a mí me da envidia porque es totalmente rejeje acá. las cosas nuevas tienen mucha receptividad de la gente la gente está acostumbrada a la cosa nueva busca cosa nueva todo el tiempo y no tiene tantos prejuicios como nosotros no se pone tanto no es tan futbolero no se pone tanto la camiseta de un artista y todo lo demás es una mierda. El mexicano es mucho más abierto incluso te digo más en la época de Soda yo sé que un gran pedazo de Soda que ya accedía al público de rock ya era mainstream quizás la mitad de los tipos que fueron a ver el último de Soda el otro día iban a ver a Luis Miguel sin ningún problema cosa que acá sería una blasfemia no se juntan esos públicos son totalmente opuestos allá no son tan opuestos ya llega un punto que los números son tan grandes que todo se empieza a mezclar a mí me da bastante envidia la escena de México a nivel de eso que te da esperanza que un artista nuevo en un par de discos o en tres ya está viviendo de suerte te estoy hablando de los cuatro años de empezar a trabajar si le va bien no a todo el mundo le va bien pero acá si te va bien no pasa eso acá si te va bien te va a pasar los diez años eso es más lento todo ¿por qué crees que la gente prefiere gastarse 1500 pesos en ir a ver un artista nacional y de ninguna manera se gasta 100 o 150 en ir a ver un artista nacional eso siempre fue así digamos si no las bandas que hoy tenemos como enormes no hubieran podido crecer yo creo que más o menos siempre fue así pero ahora el gap que hay la distancia entre una cosa y la otra es abismal antes quizás la diferencia de entradas de precios eran más chicas eran más parecidas los precios eran más parecidos pero es por la demanda si el empresario ve que cada show que viene afuera le sube un poquito le sube un poquito y no deja vender entradas que vas a hacer vas a hacer beneficiencias vas a hacer entradas baratas la demanda te pone el precio básicamente es la demanda si vos tenés algo con mucha demanda el precio lo ponés vos si no tiene demanda lo regalás por ende una entrada vale 100 mangos y la otra vale 1500 es medio un análisis ya de la que se llama a los chicos que tuvieran economía pero pero es medio regla de tres simple a mi lo que me parece curioso no es los precios es la actitud de la disposición de la gente o sea no me parece mal que el empresario ponga el precio que se le cante me parece raro que la gente esté dispuesta a pagar por algo que lo ve a 50 metros cagándose de frío parado y quizás no te paga lo que paga el service charge en una entrada no te lo pagan en una entrada para una banda nueva que la ves quizás sentada en un lugar chiquito si tenés suerte suena bien te da una bronquita te da como una curiosidad pero ni siquiera no le vas a pedir a la gente que sea solidaria porque es como muy llorona en la posición pero es como para un sociólogo para un análisis más más profundo una de las razones válidas es que bueno pero yo a tu bando la puedo ver todos los fines de semana David Gilmore viene una vez y quizás nunca más viene está bien es válida la razón como razón si buscas una simple es una buena simple razón pero hay gente que viene todos los años y todos los años ¿cómo me explicas Arjona? que alguien me explique Arjona sí mismo lamentablemente los shows gratis son un gran dilema porque yo creo que nada viste como es esa frase que es ninguna exageración está bien me parece que los shows gratis si vos los vas administrando los vas mechando está bueno que existan ahora si haces de eso una costumbre mataste a tu propio mercado lo destruiste me parece que es una competencia desleal también no sé si aplica para cualquier tipo de música el show gratis no estoy en contra del show gratis me parece que el término medio sería una entrada popular que la gente le dé un X valor no sé lo que cuesta un atado de fasos lo que cuesta un sándwich una coca no sé 50 mangos 40 algo casi simbólico vos cuando vas a un museo yo estuve ahora en en Canadá y fui a un museo que se llama el museo del sonido que es un museo que era una vieja fábrica de RCA de radios RCA hicieron un museo con toda tecnología que se usaba en la segunda guerra mundial para mostrar que en la segunda guerra mundial todo lo que es hoy audio nació en la segunda guerra los micrófonos las radios las pacheras todo lo que se estudian producción y música todo lo que usaron ustedes casi todo se inventó en la segunda guerra las 19 pulgadas de los racks eso es una razón militar no es un tipo que se le ocurrió que sea 19 y no 20 y no 18 es 19 porque un milico dijo te quiero que sea 19 y quedó así y hoy todos los estudios de grabación tienen cosas de 19 pulgadas como anécdota bueno volviendo al museo el museo se sostenía con voluntarios y con donaciones y vos la entrada era una donación vos tenías que pagar lo que vos quisieras para entrar 5 dólares 50 lo que vos quisieras pero no era gratis maximizaban todo costo de desemprendimiento al mínimo había una tipa que te cobraba la entrada que te hacía la gira que cerraba la puerta después habían 3 viejitos que venían los fines de semana a hacer mantenimiento y reparaban equipos viejos para agregarlos al museo era todo de onda y estamos hablando de Canadá un país avanzadísimo pero a años luz de nosotros entonces yo creo que es peligroso el gratis porque creas como le bajas el valor lo mismo traduzcámoslo a lo que fue la gran epidemia de bajar la música gratis lo estamos pagando hoy ese problema estamos pagándolo porque la gente tampoco le da valor a pagar una entrada es casi se traslada esa cosa del acceso tan pero tan demasiado fácil a todo es divertido en el hecho del consumidor pero para el tipo que está del otro lado el que tiene que hacer la obra de arte o el producto que esa persona va a consumir es re duro porque el tipo de la carnicería te la vende la carne o no te la regala entonces ¿por qué la música tiene que ser regalada? si hay un montón de trabajo atrás ¿crees que supongamos esta situación de cantidad por sobretanidad que se ha dado en estos últimos años ¿crees que eso tipo causal de que no aparezca el próximo Charly el próximo el próximo Cito o por esas apariciones que no siguen aparte de su tiempo y a veces en el principio estoy de acuerdo estoy con tu segunda visión yo creo que se aparecería hoy de hecho debe haber deben estar por ahí de hecho yo conozco un par de Charly futuros Charly no sé qué va a pasar con ellos porque la gente está distraída básicamente si queremos resumirlo la música no tiene el valor en la vida de la gente lo que tuvo décadas atrás es una parte más de su entretenimiento no es tan importante no está ese hipismo que le daba romanticismo a escuchar música no está esa ceremonia que era ir a una disquería a agarrar y voy a estar 20 minutos ¿en qué voy a gastar mi plata porque me alcanza para un disco entonces quiero elegirlo bien parte del entretenimiento es lo mismo que mover la tele escuchás música y como lo ves la tele gratis crees que la música sea gratis para los chicos jóvenes me parece que deben tener esa ilusión todo al mismo nivel ¿no? y una de las causas es que no vivieron el pasado obviamente cada cual es presente de su presente yo creo que estoy con tu segunda posición creo que podemos comernos nos pueden pasar por delante un montón de talentos que quedan sepultados por los no talentos básicamente pasa eso yo creo que música y calidad hay un montón pero más montón hay que no y más montón hay de lo mismo a veces me encuentro con gente que dice pero ya se inventó todo en la música mentira para mí se inventó todo en la música hay mucho más para inventar no estoy de acuerdo con eso yo tengo una pregunta más detrás de la producción ¿no? que hace años hace 3, 4 años que sigue grabando y cantando el primer disco de mi banda de manera independiente lo estamos hablando y mi pregunta y mi curiosidad como yo me quedo sería ¿cómo haces para hacerle entender a un artista cuando una canción realmente vale como te pasó por ejemplo con Cerati el crimen o que tal vez no se ahorcaba yo se nató una canción y Cerati quizás no la tenía en cuenta para el disco pero vos viste algo más en esa canción y lo fuiste convencer y la ganó con éxito ¿cómo se logra? no pero ya lo que pasa es que ahí ya hay una relación de ¿cómo se logra? con confianza si vos trabajas con alguien tenés que confiar en ese alguien si yo voy al médico y al médico me dice señor usted está 10 kilos pasado y tiene que hacer esto y esto y te vas y seguís como si nada es como que no fuiste si vas al médico y le haces caso para eso vas al médico un poco escade maduro lo que pasa es que yo sé por un lado que viene tu pregunta porque a veces en los niveles chiquitos digamos de gente que recién empieza el otro el otro el otro también en el cine empieza y te dice ¿y vos quién sos para decirme que esta canción es una cagada? es tan simétrica la relación yo tengo esa relación de poder cuando produzco cuando produzco cosas nuevas cuando produzco un tipo por ejemplo como Kevin Johansen Kevin fue genial lo que me hizo las canciones que yo le rebotaba las hacía con otro productor escondidas lo buscó la solución más polite y más ok no te gustan las canciones genial las hago con otro pero me lo dijo como a los seis meses entonces hay gente que se no es que confía o no que se quiere salir con la suya también hay ojo también hay razones que no son artísticas para que una canción esté en un álbum puede ser una relación sentimental yo esa canción se la hice a mi vieja y a vos no te gusta pero yo quiero que esté en mi disco y en el último de los casos el que sale en la tapa es el artista si no entiende bueno yo no la última palabra para mí la tiene el artista no la tiene el productor lo bueno es tratar de consensuar y que todo sea consensuado pero hay cosas que quizás no llegás a un consenso 100% o quizás hay cosas que se te van de las manos y tienes que dejarlas como son o hay un miembro de la banda que no es tan eficiente a mí me pasa todo el tiempo con las bandas bueno este es Messi y este le meten los goles cuando voy a un ensayo enseguida sé quién es quién entonces es muy distinto a cuando trabajás con un solista que elegís con un solista le pones vos los músicos este batero este guitarrista este bajista es parecido es una cuestión también de tiempo la confianza de vos te la tenés que ganar también no es que porque si el tipo te va a creer o si no tendrías que plantearte o él se tendría que plantear hasta dónde te da injerencia a vos como productor ese papel de qué canciones van y qué canciones no van en una compañía grande no lo hace el productor lo hace el AIR tendría que hacerlo en general no lo hacen afuera sí afuera son bastante metódicos con eso terminás haciendo vos teniendo esa responsabilidad que no es menor elegir el repertorio para mí el repertorio es la mitad de la producción elegir bien las canciones es la mitad del secreto o la mitad del error si lo dijiste mal ¿cómo crees que la densidad del mercado que señalás cuando se acerente puede alcanzar un nuevo horizonte teniendo en cuenta los nuevos medios de discusión que hay en la cual consumo de la música con perseverancia es lo único que se me ocurre por todo lo que te conté después del timing no que esa cosa que es tan lenta y en una banda es muy peligroso que sea lento porque las relaciones humanas se desgastan y en el fracaso se desgastan el doble ni siquiera llamémosle fracaso porque vos yo dividiría todo en dos partes para mí el éxito están en tener un buen disco unas buenas canciones es el éxito artístico digamos después está el éxito el suceso llamémosle el suceso es que las cosas sucedan que tengan éxito o que trasciendan a más gente son dos cosas distintas vos podés tener un disco del cual te gusta que estás re orgulloso y que a tu entorno le gusta y a tu mini público le gusta para mí eso es un éxito no es Lali Espósito eso es tan éxito como el de Lali y está todo bien con Lali pero que a vos te guste y que lo has hecho vos y que sea tuyo y que lo sepas defender no tiene nada que ver con que después tienes River son dos cosas distintas ¿cómo hacerlo? para mí la única solución es perseverar perseverar y triunfarás quizás no te lo garantizo pero todos los casos que vemos de bandas que se están empezando ayer ayer por ejemplo tocó en Pergolini una banda que se llama Mi Amigo Invincible de Mendoza banda buenísima mucha gente me habló de esa banda los chequeé tengo gente en común muy buena banda les están haciendo la nota y los piden este es el sexto disco wow seis discos para llegar a tocar en la radio un montón de tiempo un montón de tiempo seis discos ¿cuántos años son seis discos? mínimo seis si no son más es demasiado desgastante eso no es que para tirarles la vocación abajo pero es para que se pongan más realistas y menos imaginar hacer películas que no son es más duro lo que piensan todo por eso la perseverancia y encontrar tu nicho eso es otro buen consejo que te puedo dar encontrar tu nicho de público ver bueno yo hago este tipo de música ¿quién más hace este tipo de música? fulano fulano juntémonos si se da si se da la onda para juntarse hagamos shows juntos busquemos una cosa que se habla mucho es que la gente ya la palabra concierto no le interesa le interesa la palabra fiesta y de hecho en Capital las bandas para que empiecen a para poder tocar con gente tocan dentro de marcos de fiestas fiesta invasión martes indigentes la fiesta clandestina un montón ¿qué te permite eso? que no depende de vos meter gente la gente ya está ahí usás el habituelo usás el tipo que ya está en la fiesta ahí hay que tratar de colar esos son buenos lugares para tocar es muy difícil pero la ventaja es que son fiestas que se hacen todo el tiempo entonces en algún momento van a tener una necesidad hay que estar atento ¿viste? porque no hay tanta banda y tanto artista sin repetir para hacer todas las semanas o cada 15 días o mensualmente en algún momento quizás si hiciste las cosas bien te moviste un poco quizás con las en alguna de esas fiestas o festivales o festivales temáticos otra cosa para mí muy importante es tener buenos visuales tanto en vivo como buenos videos tener una buena cobertura de la red sin ser un monitor ¿viste? sin estar todo el día me estoy lavando los dientes me desperté no cosas piolas cosas interesantes oh me siento mal que me diganme algo no por no hacerlo tan personal básicamente darle un poco de mística a los que les gustan a los que a los que son ricoteros saben de lo que le hablo no hay mejor marketing que el no marketing es la mejor campaña la más larga de todas pero preguntarle al indio si no le va bien le costó 20 años hacer esa mística 25 años los redondos hasta los 90 y pico no hicieron un mango o sea tuvieron más de 10 10, 15 años dándole y dándole y no era una banda de chicos pobres eso es todo un mito en realidad es al revés los pobres eran los soda que eran más pibes de clase media baja y en los redondos hay un par de miembros que tenían una posición un poco más sólida según me contaron pero no me consta tanto quizás me equivoco pero le encontraron la vuelta en marketing no no marketing no notas no prensa no carteles no nada mística y la mística es una forma de marketing también cómo armarla es toda una magia ¿no? no es para cualquiera vos trabajás con bandas nuevas como puede ser Armand una de las últimas producciones que hiciste y también con consagrados Ulises Butrón o qué sé yo Monor Villier ¿son distintos los métodos que empleás para hacer cada una de las producciones? ¿y cuál es esa diferencia? no hay método el método es custom para cada uno de los 150 discos que tengo hechos quizás tenés costumbres pero no son métodos tenés como protocolos de trabajo como esto primero esto segundo pero no es un método es un protocolo de trabajo para hacer las cosas ordenadas y rápido no son métodos quizás son técnicas de producción bastante básicas básicas para mí porque hace tanto que las hago pero no son no son fórmulas secretas no hay fórmulas si tú preguntas hay una fórmula para un artista y para otro no cambia esto lo cuento siempre cuando es solista y cuando es banda ahí sí cambia bastante psicológicamente cambian toda la paleta de colores con una banda tenés equi cantidad de colores y con un solista tenés casi infinitos esa es la la gran diferencia las canciones lo que me pidan las canciones tengo digamos como mi baterista de batalla como que mi baterista cabecera que sé que puede tocar cualquier cosa y un par de bajistas y un par de guitarristas pero trato de de usar músicos que sean muy buenos en toda la cancha que puedan tocar prácticamente cualquier estilo y que sean rápidos que suenen no me gusta después tener que hacerlo sonar yo me gusta abrir así que suene sin secretos y nada eso te lo da también te armás la agenda todo el tiempo aparte vas renovando yo que sé último año descubrí de casualidad un tipo que toca lapsteel y pedal guitar genial entonces ya uy que bueno cuando se me ocurra ya sé quién llamar cosas muy de nil viste muy puntuales yo que sé un tipo que toca telemin que fue el que usamos en el csk para el homenaje a Gustavo viste ya los tenés ah este mata o la mina del arpa mirá que bien que toca teléfono se te va armando es como a veces cuando haces un disco un solista quizás el solista te trae che tengo es fulanito que toca realmente bien y lo trae y toca realmente bien ya listo entro en tu lista que tenés que tratar de tenerla eh yo confío mucho en esos músicos para mí son súper importantes es como son ya de tanto trabajar por ejemplo con el bateísta que yo trabajo que es Alejandro Castellani alias Oaki ya debe hacer como 15 discos que hicimos juntos casi todos los últimos discos que necesita un batero siempre el batero es él o lo llamo el drum doctor entonces ya sabe me conoce con dos o tres frases el tipo entiende y confío mucho en él o Sergio Verdinelli que es el que era el baterista de Spinetti es el de Calamaro son monstruos son tipos que no son como se llamaron un serial killer viste llamás un especialista de la batería a todo nivel y aparte que humanamente sean agradables no que tengan paciencia predisposición me ha pasado de tocar con con tipos que son grandes músicos pero están mirando el reloj para ver cuando se pueden ir y yo no a mí no me gusta esa situación viste nada no me gusta tanto no me guío tanto por el amiguismo el amiguismo a la larga te puede salir caro por eso a veces en la situación de las bandas cuando tenés un miembro que no estaba quizás para grabar es muy difícil pararte como la banda y no quedar como el malo de la película que le va a decir vos no podés grabar o estas canciones no te da el piné o sea hay que llamar a otra persona o mirá vamos a hacerlo grabar con otra persona y después mirá lo que tocó para mí es muy doloroso no es una cosa fría que toque otro porque yo también soy músico y yo tengo quizás la autoestima dentro del estudio bastante sé lo que puedo tocar y sé lo que no yo soy un pianista de jazz frustrado entonces cuando hay que tocar una parte de piano muy jazzera se llama a un especialista un tipo que toca solo jazz o órgano jamón así muy de carrera se llama a un tipo que toca el jamón Lerner toca bien el jamón por ejemplo medio que en los años también te dan este toca este toca este toca entonces a mí se me hace muy fácil después de tanto tiempo quizás el tipo que recién empieza no porque te la estás armando la agenda también hay que desmitificar que los músicos consagrados o el sesionista que sesiona mucho es caro es mentira para mí es más caro grabar 8 horas con un tipo que no sabe tocar o que toca poco que grabar media hora con Badala te va a salir lo mismo en horas de estudio tiempo y calidad o sea costo-beneficio llama al pro no pierdas tiempo no intentes tanto no hay que ahí hay como tener como producir es tomar decisiones cada 10 minutos te diría cada media hora una decisión importante y tenés que ser rápido reflejo decir no está bien no intentemos más o vamos por otro lado o cambiemos todo o simplifiquemos ver hasta dónde puede tocar el tipo y hacerlo tocar menos en vez de más el silencio es música también ir por ese lado ver que toque exactamente lo mínimo necesario no pedirle ni una nota más si no podés cambiarlo decir bueno ok vamos a usar la limitación como herramienta que también bueno vos cuando te doy un caso cuando grababas en 4 canales esa estética de tener 4 canales que era la cinta abierta donde yo aprendí a grabar te da una limitación técnica que te daba una estética también que está bueno también incluso hay situaciones de mucho presupuesto donde vos decís bueno no necesito tengo plata para llamar a quien quiera no pero este tema es guitarra y voz no necesito la sinfónica de Londres y lo podría pagar entonces ponerte tus límites también es como una herramienta de producción piola si la canción lo amerita si el artista lo amerita es como muchos ingredientes que tienen que ameritar para que eso pueda ser hace 30 años se editó Giros el segundo disco de Fito que fue tu primera producción que te acordas de hacer ese disco de un Fito que en ese momento estaba empezando a ser conocido ya era si si ya venía de hacerle hits a Baglietto venía con un primer disco muy fuerte que fue del 63 y no me acuerdo que vivíamos él vivía conmigo en la casa de mis viejos le alquilamos creo que fue en verano en febrero una cosa así le alquilamos a Pedro Aznar una máquina de 8 canales y una consolita Tascam y algunas cositas más una manguera de 8 canales que iba del garage de mis viejos a una piecita de arriba y en el garage poníamos la batería y los instrumentos y en la piecita la usábamos como de control a ciegas no había pecera ni nada y nada yo medio que haciendo esos demos de Giros pasé del 4 canales al 8 y digo wow que loco 8 que avance entonces ya estabas más canchero digamos que cuando explotás mucho una herramienta que es muy limitada la próxima herramienta ya te es más fácil y la que sigues más fácil por eso está bueno empezar de nada a mucho también hoy quizás vos prendés la compu y hay tantas opciones y tan infinitas las posibilidades que quizás terminás haciendo nada y antes se las arrojan como no había nada te las tenés que ingeniar para que haya algo para que suene algo entonces yo aprendí mucho haciendo esos demos en 8 canales y que después nos sirvieron mucho para llegar al estudio muy afilados no perder tiempo musical sino en un tiempo de audio y técnico nosotros confito siempre la premisa en una época donde te daban 200 horas para hacer un disco y no había computadoras era llegar al estudio a hacer el audio no hacer la música hoy la tecnología te permite llegar con la mitad de la música quizás porque después la otra mitad te la vas a arreglar o vas a ir por otros lados pero antes maximizar más el tiempo de estudio en el audio no en la música o sea que hicieron los demos de ese disco con la banda que después lo grabó ese método se replicó hasta en Soda en Soda Canción Animal está demiado por Gustavo con una máquina de ritmo y después ensayado y después grabado una máquina que te había visto vos ¿no? sí una MPC 60 Amor Amarillo está hecho con eso bueno yo ya la venía usando Confito muy bien la conocía de Peapa en Amor Amarillo aparecés como consultor de audio un cargo rarísimo un cargo rarísimo sí y era como Gustavo era un tipo muy así un súper seguro pero por momentos tenía una cosa muy cómica que es como que estaba así en la consola ¿no? y hacía así miraba como por arriba del hombro a ver las caritas de los demás a ver si si había onda si había aprobación si había cara de culo para ver qué pasaba atrás entonces eso lo tranquilizaba entonces un poco yo aparte manejaba súper bien en mí la MPC todo eso por si pasaba cualquier cosa pero todo el tiempo era vamos a tirar la mezcla a ver escuchémosla todos y quizás a mí que tenía la greja un poco más fresca porque no estaba todo el tiempo dentro del control decía no acá el tambor quedó un poco fuerte bajemos como el detallecito final digamos como la última supervisión viste no esto una comita acá una comita allá touch así porque la idea del disco era grabarlo con músicos en un momento se habló de grabar la batería estamos hablando de Amor Amarillo ¿no? en un momento el baterista iba a ser Daniel Colombres pero la verdad que las programaciones estaban tan copadas que Gustavo tomó la decisión de decir no, no la verdad que dejémoslo así que está buenísimo eso le dio un audio particular al disco sí y un audio una estética y una rigidez que te lo da la máquina de ritmo el ritmo que igual era un gran súper gran programador parece un batero es como si estuvieras tocando un baterista claro y los sonidos que buscábamos también eran bastante acústicos o sea vos hiciste el disco con él o él te iba mostrando lo que él iba haciendo un poco y un poco un poco y un poco había momentos que yo llegaba a la casa y él ya tenía hecho algo y me lo mostraba y quizás eso lo llevábamos un paso más lejos generalmente siempre la situación era así como hice esto mirá retocábamos mejorábamos disco era muy raro que él arranque de cero con gente él era un tipo como que salvo en ahí vamos en ahí vamos sí hubo mucho arranque de cero en ahí vamos hubo varios meses donde armamos todo en el control de su estudio incluso la batería con Pats para poderla grabar MIDI y cambiar el audio de la batería él tocando por línea con un plugin que se llama Guitar Rig bajo por línea un teclado micrófono no no ya con toda la banda con la banda con la banda y hay muchos temas que salieron así un poco zapando o cosas que empezaba a tocar en la viola prueba de error mucha prueba de error la ventaja de tener otro estudio también el artista que tiene su estudio y lo tiene bien equipado encima corre con una super ventaja uno por década podemos hacer uno por década uno por década vamos a hacer dos por década no a ver si con uno está bien bueno uno dos de los ochenta un disco muy interesante de Ciudad de Pobres Corazones de los noventa horno para calentar los mares de los Kuriaki que es el segundo disco de los Kuriaki que no es tan conocido del dos mil ahí vamos y de los últimos años hay un disco que hice el año pasado un artista de Córdoba que se llama Martín Rodríguez que es súper interesante que es la movida de Villa María discos del bosque de ese palo Lisandro Distimonio me parece como me parece como la excepción o la regla o me parece no sé si se llama algo así me parece como no sé si es la esperanza pero ah se puede ¿no? se puede como una cosa que no es comercial que no hay compañía que no hay nada atrás que es un pibe del interior de Viedma que en 10 años está llenando 4 rex cuando quiere y sale y gira por el país y llena eso me parece como un mago porque no hay 20 artistas ni hay un segundo no sé quién le sigue en esa línea pasa que por ahí son de esos artistas que aparecen cada tanto cada tanto y es un ceratiano a morir Gustavo lo idolatra y es como no se le notan tanto las influencias pero en la búsqueda sí yo le busco le veo una una continuidad una búsqueda estética ahí sí le veo incluso quizás al ser del interior con un contexto un poco más acercado a la música argentina y no tan a lo anglo como era Gustavo ojo Gustavo cuando se ponía a hacer folclore o cosas bien autóctonas argentinas la rompía igual que Spinetta cuando se ponía mirá la samba que te hago y te arranca la cabeza no es que no lo sabían hacer pero quizás Lisandro al venir del interior y tener como ser de otra generación tipo que tenía 20 años menos que Gustavo y que creció escuchándola a Gustavo y me parece que me gusta ese mix que tiene que trae como como que le da continuidad con respecto al audio pienso en el disco Dínamo que es un disco en el que vos participaste y que tiene un audio que yo por lo menos no he vuelto a escuchar en un disco en ese año ni hablar y hoy más o menos por eso ¿qué pasó ahí? Experimentación y Chiche Nuevo que era el estudio de grabación propio pasó lo que acabamos de hablar recién no límite de tiempo a muchos chicos me preguntan ¿cómo tal disco suena así? La primera razón es la cantidad de tiempo que le metiste la cantidad de errores que cometiste para llegar a los aciertos en hacer discos sobre todo de rock no discos pop comerciales que hay más fórmulas pero cuando yo hablo de rock hablo de un disco como Dinamo un disco que no se parece a nadie y que perdura en el tiempo mucha experimentación con bastante influencia en lo que estaba pasando en ese momento en el mundo eso hay que admitirlo pero pasado por el también un genio como Gustavo y es un disco de altas guitarras un millón de guitarras que habría ocho guitarras sonando a la vez no sé ya perdí la cuenta no hay computadoras disco a Cinta y a MIDI como se hicieron casi todos los discos de Soda menos Suena Estéreo que ya hay un poco de Pro Tools de ahí para atrás todo analógico todo analógico y vos decís bueno el tener un estudio de grabación ayuda un montón pero también es peligroso porque hay que saber poner un freno también porque si no estás dos años haciendo un disco que creo que el ejemplo más claro es el de Axl Rose que estuvo no estuvo catorce años haciendo el disco pero yo estuve con Kevin John Hansen trece meses haciendo un disco novecientas cincuenta horas en lo que yo en ese tiempo hago tres o cuatro discos normales y tardamos eso o sea que hay que saber poner un límite al estudio propio y bueno ahí había compañía compañía que bancaba que era Sony que lo tratan muy bien tiene esa suerte como que le dan los gustos un disco mucho presupuesto pero es muy difícil poner límite la verdad que hay artistas donde digamos cada situación tiene un límite distinto vos en una banda hay un límite en un disco como un disco de un artista con presupuesto y solista los límites son muchísimo más difusos pero infinitamente más difusos en una banda el límite medio que cae maduro y a todos nos cae maduro ¿por qué? porque hay mucho ensayo antes porque vos sabés a dónde querés llegar la canción y empezás a hacer el disco sabiendo que tenés que llegar a algo en un caso como fue Dinamo quizás se empezó el disco pero se podía llegar a cualquier lado y también quizás ahí los límites te los pone un poco la agenda de trabajo de la banda que la agenda es ok tenemos nuestro estudio tenemos tanto tiempo pero no tenemos toda la vida para hacer el disco ¿por qué? porque en tal mes tenemos que salir de gira porque ya la vendimos en ese tipo de bandas los shows se venden casi un año antes o medio año antes sin saber qué música vas a presentar otra cosa que me parece muy curioso hoy es que antes vos salías de gira a presentar un disco ahora no ahora salías de gira ¿por qué? porque no tenés disco porque antes gira disco gira disco ahora disco cinco años disco ¿entendés? está tan espaciado que el primer año salís a presentar el disco y el segundo año ¿qué hacés? presentar el mismo disco y el tercer año y los grandes éxitos el cuarto año y algunos temas nuevos claro cambió cambió mucho la dinámica cambió totalmente me quedé pensando de la caracterización del consumo de la música ¿cómo es el resto de la escena latinoamericana y en relación a esto la iniciación de las bandas nacionales teniendo las decedentes de su esterio y en el día que hoy en día? yo este año viajé mucho el año pasado no pero este año estuve bastante tiempo en Colombia estuve bastante tiempo en México y es otro mundo nada que ver nosotros no tenemos la más puta idea de lo que pasa en el resto de Latinoamérica a nivel rock pero no tenemos idea no digo que sea mal que sean mejores o peores no la conocemos entonces ese desconocimiento me parece que te va a dar unas expectativas equivocadas me parece que hay bandas que no tienen pasaporte para salir no tienen nada que ofrecerle a una banda a un público como el colombiano o el mexicano y otras que sí no somos malos de unir a la pelota como lo fuimos en los 80 y 90 mentira ahora la pelota anda a correr ahora tienen los mexicanos y los colombianos de hecho son los países que más giran por el mundo porque está lleno de bandas mexicanas que giran por todo el mundo y no argentinas hay que pensarlo porque Bomba Estéreo va a tocar con Will Smith en la entrega de los Grammys con Will Smith que es lo más Hollywood del planeta la banda de cumbia digital hay que analizar eso porque porque no lo hace la Berizo hay risas ¿no? sucede también que hablando del mercado de Latinoamérica el caso según tengo entendido de lo que después pasó a Chávez y con Món o sea tiene un libro de un disco que sueña fresco consiguió una voz nueva y cuando tuvo fuerte presencia en Red Social el quiso ir por más quiso ir a más gira latinoamericana y la discográfica casi que lo rotó eso hace que Chávez ahora tiene un disco con un audio grabado y está bien que está dedicado a otras cosas pero a lo que quiero apuntar es a que tampoco la discográfica está dispuesta a subir y uniendo para poder ver si esa banda tiene conyección o estamos delante de echarle adelante si bien no tiene la oportunidad si no son que no lo que pasa que bueno no estás hablando de un buen ejemplo no es un buen ejemplo pero te voy a yo mezclé ese disco el primer disco de Mole lo mezclé yo por pedido de Gustavo y fue antes de la reunión de Soda el primer error fue de Charlie el disco ese lo tendría que haber hecho después de la reunión de Soda no antes para empezar y después si vos te pones en la piel de Charlie un tipo que está acostumbrado a tocar en estadios para promedio 10.000 personas no tiene ganas de bajarse de eso y empezar a tocar para 200 de cero por más que después el crecimiento sea 10 veces más rápido que lo que hablamos antes los 10 años de una banda típica porque ya tiene la chapa pero me parece que hay quizás una razón quizás más artística que estratégica o no creo que sea culpa de la compañía la compañía no es tonta no le va a poner porque cuando yo te digo no es un buen ejemplo porque tengo contraejemplos que lo hacen un tipo como Kevin cuando estábamos haciendo ese disco que tardamos 950 horas una de las razones por la que tardamos 950 horas fue porque estuvo 120 días de gira fuera de Argentina es uno de los artistas que más gira de Argentina y nadie lo sabe porque tiene un perfil bastante tranqui pero el tipo no para de viajar nunca jamás para viajar la compañía lo editó en todos lados lo reapoyan las compañías cuando creen en sus artistas son geniales lo que pasa es que no pueden creer en todo no tienen tanta plata menos en una época en que no se venden discos entonces la única forma hoy que tienen las compañías de tener un retorno la famosa palabra retorno no el retorno de coima no el retorno financiero es que tengan una comisión de los shows o de un negocio o un esponsoreo un negocio que no tiene nada que ver con vender discos porque los discos no se venden disco de hoy disco de oro creo que es 20.000 en su momento fue 50.000 han bajado los números ¿no? radicalmente y hoy la gran palabra es el streaming ni siquiera la venta digital es un mercado que actualmente está moviendo miles de millones de ingresos y se puede otra vez es más frecuente escuchar artistas diciendo que su música fue reproducida a 20 millones de pesos y cobraron 10.000 dólares con toda suerte todo ese dinero que está flotando alrededor de San Ricardo que es algo que nos ayudó todavía y que están los que están analizando una aplicación ¿cómo te afecta a vos como productor? un montón el otro día tuve una reunión tuve el honor de tener una reunión con un tipo que se llama Peter Jenner que salió después en la nota en La Nación que fue el tipo que descubrió a Pink Floyd y a The Clash y fue tiene 76 años y sigue trabajando viejito divino y el tipo es un militante parece que no sé es como pro músico total maneja una organización de derechos de copyright un tipo pesado un tipo pesado en el ambiente y el tipo mismo en La Nación contaba que no hay un punto de que vos no sabés cómo fue el negocio entre una discográfica grande con Google Google no te lo quiere decir es una información confidencial no te lo dicen ni a vos no se lo dijeron bueno empezó a investigar a dónde hablar con fulanito con otro viste como acá como casalla que te van a hacer trámite y eso hizo ese camino el camino que hubiese dicho cualquier tipo iba a tocar puertas ¿quién se está quedando con esta plata? y en la última puerta dije no te lo podemos decir no te vamos a decir cómo hacemos nuestros negocios entonces hay un punto ciego hay un agujero negro en el negocio de la música hay un agujero negro donde va mucha circula mucha plata eso creo que Peter lo que decía es que los gobiernos deben intervenir en eso y legislar no va a pasar o yo no lo voy a ver él me decía yo mi pregunta cuando lo lo tuve adelante es bueno empezamos tuvo como 20 minutos cada pregunta era media hora de respuesta ¿no? divino y yo dije bueno ¿cuánto tiempo falta para que la famosa transición de la era digital de la música se estabilice y empecemos todos a ver una cosa más equitativa ¿no? me dice no menos de 10 años siendo optimista 10 años ¿no crees que sería un paso importante en la Argentina por la formación de la UNI y de la UNI agro-música que nos formamos y esta transición de la Gabinete te dan un paso adelante? sería genial pero también tenés que hablar con más esos son jugadores simbólicos las pelotas los dinotipos que manejan la plata y los medios que son las compañías discográficas y cuando hablo de compañías discográficas no hablo de Sony de Warner y Universal nada más Metapo Part que es un monstruo más grande que alguna de esas y un par más DBN DBN es distribuidor Belgrano Norte es la distribuidora más vieja de Argentina son dueños de Jenny distribuían los discos de los redondos de medio mundo es una distribuidora súper poderosa más poderosa incluso te digo más el edificio donde está Sony es de DBN el dinero que tienen entonces me parece que son es el problema que son tantos jugadores con tantos intereses distintos algunos parecidos y con buena onda y con intenciones en común que están buenas y otras que son egoístas no importa que esto siga así porque así funciona hay mucho por ejemplo mucho desconocimiento de lo que es el derecho fonomecánico que ahí circula la cantidad de plata infernal que es uno de los pocos países del mundo que lo tiene tan fuerte hay un desconocimiento de las leyes una cosa que les recomiendo es que se bajen la guía rec la guía rec es un pdf que está para bajar que es como la biblia del músico está súper bien hecha conozco a la gente que lo hizo cubre absolutamente todo de cosas técnicas a cosas legales a cosas de de cómo armar un sello un montón de consejos cuando la terminan de leer alguna herramienta de esas lo van a poder aplicar seguro o van a poder tener las cosas más claras la guía rec con respecto a lo que decías de que hay bandas que tienen pasaportes de que no por la oferta que dan al público que se nos quede o lo que sea y también en relación a lo que es la saturación del mercado no sentí como pena necesidades de que haya una evolución en el formato de tanto de las bandas socialmente como de los shows una evolución de este tipo o sea en el formato a qué le llamás un formato no sé en el caso por ejemplo o sea saliendo un poco de lo que es el formato clásico del rock dos guitarras bajo de trí sí o sea y también el marco del show o sea la inclusión de otros tipos de atractivos aparte de lo que es el regalo o sea el caso de las bandas de los escoriles por ejemplo que recuerda a los tipos de bueno sabés que hay una banda argentina que se llama The Clamers desde hace mucho tiempo que son creo que tucumanos o cordobeses que tienen como un millón de views una cosa así como en gorilitas y lo hacen hace años eso es como un cómic nadie sabe quién son incluso los tipos no creo que tocan muy poco en vivo o casi ni tocan pero los videos están hechos súper bien ningún tipo de diferencia con un video afuera no sé ni dónde viven son como una cosa rarísima y lo de las fiestas que yo hablaba antes tienen algo de eso vos en una fiesta te podés dar quizás esos lujos porque tenés que evaluar tanto esfuerzo para qué para cinco tipos eso te lo da yo creo que es muy difícil una banda que no factura darse esos lujos los podés hacer una vez no como un estándar no te vas a llevar la escenografía cada showcito que vayas para 20 tipos ojalá que puedas pero se te va a hacer difícil quizás lo que está bueno es buscar formas portátiles baratas y rápidas de montar que ayuden sí eso está bueno yo tengo un artista en el sello que se llama Audia Valdés que sale con unas proyecciones atrás pero tamaño real entonces ella se para contra la pantalla y parece que está dentro de la pantalla y después tiene unos bailanines como vestidos de negro totalmente negro que están escondidos dentro de la pantalla y en el momento salen de adentro de la pantalla y sale dos mangos a hacer eso es como un poco también usar la inventiva para para reemplazar eso que quizás necesitas plata reemplazarlo con ideas el mismo caso aplica para hacer videos quizás un video efectivo no es un video caro precisamente me parece que es un video con una muy buena idea yo veo muchas veces videos que sé que gastaron fortuna en foto en todo y no me no me pasa nada quizás veo un video que lo hicieron con un iPhone y me encanta quizás no es tanto la flecha sino es el indio es como más importante quizás el talento que las herramientas pero sí estoy de acuerdo con vos que todo lo que ayude a escaparnos a hacernos diferentes va a sumar de hecho cuando arrancaron los redondos era bastante teatral la cosa había como performance había como actores que aparecían estoy hablando principios de los 80 y lo hacían para diferenciarse de los demás la cosa más obvia para diferenciarte puede ser la ropa no sé como la más básica la más a mano hacerte una ropa específica que alguien te la haga o que sea ropa de escenario que no sea ropa de shopping por ese lado quizás encontrás una solución complementaria pero si hablamos de música en formato habría que hacer un pensamiento más inside de decir que está primero el formato o la canción vos podés hacer la música en pos de la banda o en pos de lo que necesite la canción ¿por qué te digo este ejemplo? porque si vos tenés en la banda un violinista estás obligado a usar el violín en todas las canciones quizás no da para que usar en todas las canciones quizás hay una canción entonces te cargaste un violinista para que en una canción quede bien y en todas las otras no queda a mí me pasa eso con el saxo por ejemplo el saxo en el rock a mí me da un poquito de asquete pero es una cosa muy personal quizás hay gente que le encanta a mí no me gustan las bandas de rock con saxo muy excepciones yo que sé muy excepcionales pero me parece como que no queda en el contexto no sé no me da no me gusta y veo demasiadas bandas con saxo no sé porque porque sí por los redondos la tenían se ha transformado en un sello también distintivo sí las bandas que tienen saxo son de un grupo de bandas o de un estilo sí a mí me asusta que todavía en el año 2015 haya gente que quiera sonar como otra gente me da como cosa no sé me parece que es cero contemporáneo eso ni siquiera es retro es guanabí es quiero ser lo que ya fue lo que ya fue otro y a veces son tres porque está la banda que hace tributo es el carbónico del carbónico exacto disculpame te quería hacer una pregunta pero otra vez vos hablabas respecto de el público de los redondos cuando se separan los redondos mucho la agarró la renga con el tema de las giras por el interior bueno ahora se ve un laberizo del público de callejero y por ejemplo te quería preguntar a donde crees vos que se va el público de los grandes siglos del pop rock de Spinetta de Serati ahora de Charly que por suerte vive pero no hace más shows a donde va si se va todo el mercado internacional o si hay bandas pop rock nuevas salgamos a buscar juntos no sé donde va habría que apilarlos a todos juntos no, no sé para mi es una incógnita para mi que no esté Gustavo y que no esté Spinetta para mi es como una cosa no estaba en los planes entonces todavía es una cosa es una forma de vida encima eran mis amigos muy nueva para mi todavía la estoy masticando todavía yo me despierto todos los días y digo no puedo creer que no tengo a este tipo acá esa es la verdad todavía no caigo no lo quiero creer entonces esa pregunta es mucho más está más lejana para mi ¿dónde estará? ¿qué serán de su pobre público ¿no? que es como parte para esos artistas es digamos llega un punto de después de tantos años que el público no te digo que es tu familia pero pero tenés una mínima conexión entonces yo sé que hay muchos fans de esa gente que no está que se siente un poco desamparada lo único que deseo es que no se cierren a nunca más va a aparecer yo estoy seguro que nunca más va a aparecer un cerati pero que va a haber tipos que tomen la aposta y que estéticamente y que estén en una búsqueda de la belleza musical sé que va a haber y hay por eso a un lado estoy tranquilo lo que sé que no va a aparecer un genio como él nunca más eso no me cabe duda ¿tenés algún consejo específicamente para lo que es los solistas diferenciados digamos de las bandas con lo que conlleva a los pros y los contras de tomar esa determinación digamos de seguir ese camino yo creo que el camino solista si tengo que hacer un balance pro versus contra me parece que tiene más pro en el sentido que tenés más libertad de decisión y no dependés de que se te baje un soldado en el medio de la batalla que es el gran problema que te puede tener una banda y depende de que soldado se te baje depende de que soldado se baje la banda se desarma o no básicamente me parece la gran diferencia es esa una cosa por ejemplo que que vi en Mendoza en Mendoza hay un colectivo que se llama Submarino que son todos compositores entonces lo que hicieron es muy inteligente en vez de tener son como seis o siete siete bandas es una sola banda y todos tocan para todos eso solucionó el problema un día hace el show de fulano otro día hace el show de fulano y todos son recontra amigos y no hay competencia y todos se ayudan eso me parece una súper buena idea ¿ves? el bajista compone el batero compone todos componen y hoy vamos a hacer el repertorio de este nada más o vamos a hacer un mixto esas situaciones están buenísimas había como dos o tres que querían de los cuatro servicios principales del streaming de los cuatro servicios principales del streaming Spotify es el único que mantiene la plataforma streaming o sea que no tengamos que pagar por escuchar el contenido que debería en realidad pero con propaganda yo odio escuchar música de cada dos temas me parece la gallega hablándote una propaganda no para lo que sale el premio lo pagás 9 dólares loco no es nada o sea si no tenés 9 dólares para pagar eso ya no sé no es obligación tener plata pero 9 dólares 8 dólares no sé cuánto sale si si forma parte el problema es el peligro es la costumbre es el problema a mí me preocupan las generaciones re chiquitas ni siquiera ustedes que son un poco más grandes me preocupa el pibe de 15 es la mayor preocupación hoy por ahí es el pibe de 15 que está totalmente con la oreja virgen y depende que él entre primero es los primeros tres años es como se le va a formar la oreja el tipo que los primeros entre los 15 y 18 escucha cumbia va a escuchar cumbia toda su puta vida y el que escucha metal lo mismo con sus derivados quizás pero se le va a formar muy fuerte estéticamente la oreja ese es mi miedo más que es un miedo quizás artístico por el lado del valor de la música es que es así ¿qué vamos a hacer contra eso? no sacarle el jugo yo creo que tampoco es para tanto el otro día en el mica una palabra o sea que se habló mucho en uno de los paneles fue el playlist y estamos en una época que el playlist que sería la selección de música empieza a tener un valor yo empiezo a creer bastante en eso me parece que con los años va a haber cierto tipo de un jugador nuevo que es el curador y quiero ser un jugador así me parece como tipos como yo tipos como especialistas en música pueden ser una gran ayuda para el tipo que dice ¿dónde está la música nueva? está acá Geyser sacó una serie de compilados Geyser la movida que está haciendo por más que tenga un trasfondo comercial recluta clarito que es tirar 100 figuritas contra la pared y una te va a quedar parada es válido también aparte los distribuyen gratuitamente entre que no existan y que existan bienvenidos bueno Richard fue el curador de uno de esos sí y Wallace y Leo García y un montón parece genial la última ¿qué señalás en Mica? ¿en sentido crees que el rol del Estado a partir de políticas públicas puede complementar el desarrollo de los grupos independientes? uh, super super me parece que todavía el Estado ha hecho un montón de cosas creo que todavía pueden hacer un montón de más yo este año fui a dar una charla parecida a esta más técnica más de producción a Chile invitado por el gobierno de Chile y el tipo que está encargado del área de música de Chile me dice que ellos tienen de presupuesto dos millones de dólares para exportar música chilena es un montón de plata exportar música chilena es decir pagarles los pasajes los hoteles subvencionar giras de artistas de todo tipo de música chilenos fuera de Chile acá hay ciertas cosas está la fundación a exportar cancillería un poquito tazuda pero no está instrumentado y ni siquiera tiene esa cantidad de dinero me parece que todavía el Estado puede hacer un montón de cosas de hecho el Sidewalk Southwest que es un festival más importante de música emergente de Estados Unidos hay un stand argentino bastante piola hay una noche argentina hay no es que no hay nada hay lo que pasa es que no tienen la difusión yo a veces me da curiosidad como muchas cosas por ejemplo la Bienal de Buenos Aires del cual fui jurado hace dos años fue una cosa genial con mucho esfuerzo mucha infraestructura mucha plata nadie se enteró me parece como que hay un problema de no es hacer y sacarse la foto para que venga el político que lo hizo y eso sea un rédito político me parece que el talón de Aquiles es en la comunicación de esos hechos buenos que hacen los gobiernos que no es propaganda son hechos buenos para la gente para el consumidor de eso no puede ser que hagas una Bienal en el Conex para bandas nuevas es gratis y hay 60 personas yo cuando hay poca gente la cuento para saber cuántas hay porque me da no puede ser tan poca la cuento a dedo 50, 60, 34 6 de la tarde gratis Conex bien ubicado nadie se enteró pero eso es quizá un problema de la prensa de cero prensa pero el mismo tipo dice no nos dan plata para porque la están usando no sé en otra cosa me pasó en la usina del arte a mí me dejaron hacer me invitaron a hacer un ciclo en la usina del arte genial me pusieron sonido gratis todo me puso toda la usina súper agradecido pero les falta ellos mismos reconocen que les falta como un motor de difusión pesado para eso para que eso salga más barato en términos cuánto sale el evento por cada gente que lo mira para mí no sale mil pesos sale los mil pesos divididos por cada espectador si vos tenés diez mil personas en un evento de mil de mil pesos te salió diez centavos si tenés una persona te salió mil pesos por persona me parece que está desaprovechada le falta esa vuelta de tuerca para que eso se justifique todo ese gasto alguien lo disfrute si no queda para la foto bueno muchas gracias Tuiti una pregunta ¿qué grado de responsabilidad por decirlo de alguna manera o de alguna manera o de alguna manera que los tienen el rol de los sellos a partir de eso de la medialización para que las bandas emergentes tengan el acceso a este circuito como el técnico poder encontrar más de 100 pesos por decirlo así si encontrás un mejor alternativo y en esa misma línea si crees el rol del productor también influye en el acceso a la paleta real de lo que pasa acá es la musical total el rol de los sellos tendríamos que empezar antes de hablar de eso dividir en sellos pulenta digamos que los que tienen billetera y los sellos chiquitos como puede ser el mío que no tenemos billetera entonces son dos realidades hiper distintas y apuntamos a dos cosas muy distintas generalmente los sellos muy grandes no desarrollan artistas los agarran desarrollados o en vida de desarrollo te doy un caso un ejemplo bien básico Kevin otra vez Kevin fue un artista de 4 o 5 discos con los años luz que es un sello muy bueno chiquitito que ahí está Lucas Marte también es un sello súper interesante que les recomiendo los años luz primero le licenciaron el disco de Kevin porque había pegado en la tele empezó a ir muy bien y le terminó comprando el contrato el sello o sea llega un punto que el sello chiquito al ser chiquito se le va de las manos al ser chiquito al ser chiquito sello grande para desarrollarlo pero los sellos grandes no tienen más un departamento de desarrollo artístico porque es demasiado riesgo prefieren agarrar una cosa que ya esté funcionando no hay muchos casos que yo recuerde últimamente de que un sello grande agarra un artista de cero y lo desarrolle y lo lleve a un lugar alto hace años que no pasa eso y los sellos chiquitos la manejamos como podemos una cosa que que funciona realmente mucho y les recomiendo si tienen un disco el mejor lugar para venderlo es un show si vos no pudiste vender tu disco en un show no lo vas a vender nunca más no nunca más pero si te va a ser 10, 100 veces más difícil vender una disquería al lado de 20 discos más o 200 me parece que si no agarras a tu fan o al tipo que le interesó en el momento el show después se diluye pasa la vida al otro día se olvidó X pero me parece que aprovechar las mini oportunidades que te da esta aventura que es la música cuando hay una oportunidad tirate de cabeza ni dudes también creo mucho en la unión en la unión de sellos hay toda una movida que es recalculando que está buenísima que es como un movimiento como de 20 y pico de sellos del interior que está muy bien y nada estar comunicados básicamente estar permanentemente comunicados gracias a todos por asistir aplausos Gracias.